Música Música ¿Con quién salgo? ¿Con Bri? En el IA, el que va para Charlie Yo cojo la bandera portales para la izquierda, herpe con una granada por abajo coge tú la bandera, yo te protejo de aquí están en la montañita como está colocado el cabrón se nos cuelan por el centro no, no se cuelan, me ha tollo uno está marcado ahí arriba, Ian se acude a la potencia de sí no, 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 no se acude ¿Dónde? ¿dónde? estoy solo en C me quedo 7 tío joder mierda se están cogiendo eh de Nexo uno en Nexo baja Charlie nos quitan Bravo no, no nos quitan Bravo perdemos Charlie perdemos Charlie perdemos Charlie perdemos Charlie ya, ya caer al alfa si puede alfa en verdad es la clave tío está muy defendida han dejado de capturar vale, vale, está vacío, está vacío ya tienes uno en roca aguanta, aguanta, aguanta aguanta, aguanta no lo sé no lo sé ven estoy completamente inmobilizado a la de 3 te mete está abajo, está abajo ¿dónde está? abajo dos y medio y uno en cocina muerto, muerto, muerto 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 aguanta, no entra, no entra uno roca de medio ya, 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 ya uno medio uno medio Charlie Nexo vamos a matar, tío eh, he caído Charlie al de centro, muerto muerto, muerto, muerto muerto, muerto, no entra muerto, no entra tira, ir alfa, ir alfa había 3 de Charlie, tío ah, nos quitan brava uff, ya nos quitan por arriba, por arriba por arriba algo aleatorio algo aleatorio sal, sal, sal y fuera de la zona se acaba vale, se han retirado, eh ya, ya veo a un soldado enemigo están en roto en roto, ¿no? ¿Poke? sí, sí, sí dos, dos oh, sí, sí había uno aquí, tío sí, sí, ahí, tío muerto muerto muerto, tío a ver, venga, colocaros a ver, colocaros ¿a qué bandera quieres ir? alfa, alfa, vamos alfa alfa, alfa venga, pues para alfa, venga para alfa caminero sí, sí, estoy entrando por detrás, tío me ha matado alfa me ha matado me ha matado hay que entrar también por principal, ¿vale? tirad la vuelta eso estoy yo pero me han matado oh, me ha matado, tío me ha matado, en la parte trasera ¿dónde? 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 estaba en la puerta trasera, tío en la trasera de Bravo eh... 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 Charlie alfa muerto vale, vale, tenemos las banderas poque, para atrás, poque, para atrás cubre la B por detrás vale, voy, 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 voy estoy quitándome gente, hay gente nada he visto a un soldado enemigo van para ti, poque de frente no se escucha nada joder joder cubre la bala, Ian quedará ahí, eh seguro las caderas de Bravo me han colado una granada por detrás, por detrás túnel, túnel muerto le ha matado, le ha matado esta puerta en Bravo entran por mangueras está conmigo por la cocina pasillo, cocina pasillo, cocina pasillo, cocina en la cocina ahora muerto ahí, ahí, ahí hay otro, hay otro hay dos, hay dos tres, tres tres, tres uno Charlie, no no, no, vale, lo defendemos el otro se ha escapado, ¿no? se ha escapado, se ha escapado se ha escapado hasta ahora aquí tira las puertas, tío no dejarles entrar voy, voy, voy esto es tono yo soy la, yo soy la de bitcoin idla la al final hoy pal' fondo, tenéis que ancharnos por allá tenéis que ir o al fondo vale, dale estos me odio, medi uno, 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 dos voy, 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 voy contigo se ha gastado se lanzó una granada molestom Me tienes ahí a la izquierda, está esperando el refuerzo No muere ¿Ya lo ves? No, no Sigue ahí, hay uno fuera Sí, sí, ya está, ya lo he visto Van a salir los dos Estoy muerto, estoy muerto Ya, ¿cuántos eran? ¿Dos? ¿Uno o dos? Dos Joder, el barril explosivo Lo he matado, lo he matado Lo he matado Cúrate, cúrate Cúreme, gripa, arriba Déjalo que pasen frío Lo estoy cogiendo, lo he cogido Entra, lo he cogido Me ha matado, me ha matado No vayáis más Aunque te llevan los muertos, joder Venga, yo me quedo atrás Entra na, entra na Y dale spawn, pero por ahí no, cabrón Vamos a coger el trayecto más largo Entra na Joder, caminero, entra Eh, que ya están en nada, que ya están en nada Que no me había dado cuenta que había muerto, tío Está en la parra, tío Nosotros escucháis Escucha, escucha, gripa Nosotros nos escucháis a nosotros, tío Os he dicho Estábamos nosotros cubriendo la otra puerta, tío La puerta que viene bien por detrás de Alpha Exacto, donde vamos ahora Hemos caído Y intentamos salir para ahí Eh, 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 eh Joder, tío Siguen en esa puerta, eh Sí, 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 sí Muertos Vale, vale Aguantad, aguantad en las puertas Yo estoy en la de los pitidos Te van a ti, Joque Te van a ti Muerto Tras media hora muerto Ahí, aguanta, aguanta ahí Ahí tienes botiquín, guía A ver, te voy a salir más cerca Buena, buena Déjalo ahí, déjalo ahí No me gane Aquí por el medio no entra nadie Pa' jolido Están intentando por vosotros Que no estáis ahí dos, tío Tiene... jeje Uno en medio Uno en medio Ah, muerto, muerto ¿Dónde, dónde, dónde me mataste? Aguanto y respawn en mí, eh Aguanta atrás, Erpe Aguanta, Erpe Erpe, Erpe no saques Espérate que se va... Aguante Ian Os va para Bravo Porque tiene ma... Están muertos Están muertos Tiene ma... Perfecto Bien, está vacío No, brindad Quédate, quédate tú ahí Quédate ahí Ahí estás bien, tío Mira, ahí he marcado Vale, uno fuera Tres Bravo Tres Bravo, tres Bravo, tres Bravo Puerta de Bravo, tres Tres No, no tengo balas Ven aquí que me voy a ir con coje, tío No tengo balas Tío, han visto que uno viene por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Caí, caí Engánchate conmigo porque no tengo balas, tío Dos Muerto Sí, muy tocado, eh Cuando te maten, Díez, caído, ¿vale? Vale, vale Así me... Así me... Aquí está tu munición Tírame balas Ahí, ahí Te ha animado Te ha cogido Bravo, eh Vale, vuelve... Ah... ¿Abajo? Sí, abajo, bandera plantada Vale, vale, os espero, espero Muerto Hay otro, eh Voy con la riga Sí Cúrate, cúrate, cúrate Trae los fardos blancos Se reviven, se reviven No En el roto, en el roto En el roto de... ¿Roto de medio? Vale, déjalo Venga, conmigo Muerto Buenas He salido de la bandera Alfa Uno en medio Tío Hay otro más en B Hay uno en B Cuidado, cuidado Por detrás Erpe, erpe La cojo, la cojo Vale, se hizo, ¿vale? Por detrás, niña, por detrás Ya, ya, ya Tengo aquí tu munición ¿Cómo coño los han podido coger por detrás? Te han colado, tío Por el centro, creo Coger alfa Ahora la han cogido Pero nos cogemos, Charlie Sí Bueno, eso se nos mata Vale, pues, ¿cómo haces tú? Oh, se ha matado uno, tío Vale, vale ¿Dónde estaba? Brifat Arriba En... En la montaña Pero se habrá tirado para revivir Hoy con camineta Sí, sí Aguanta, aguanta, vamos a coger las Charlie Vamos a coger las Charlie Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Por detrás Por detrás Os entran por detrás Brifat, os entran por detrás No, no Muerto ¿Dónde está coño? Se ha matado, ¿no? Sí, 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 sí Una boke Rusero, te estoy coñado Vale, vale, estoy co... Rusero, te estoy coñado Vale, uno en radiografías, eh Uno En el hueco de radiografías de las cajas Muerto Una granada que se acaba de comer ese, chaval Buena, buena boke Ah, yo ya quedan 47 tics, eh Yo los voy a meter... Yo quiero la tercera bandera, ya Sí, 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 sí Ahí están, eh Solicito un médico ¡Necesito un médico! ¡Necesito un médico! ¿Dónde? La única que vale es la tango, de verdad, eh La mejor de ella es la tango, eh ¡No! ¡Aleatorio! ¡Saldly! ¡Estoy en alfa! ¡Tus cartuchos! ¡Aca! ¡Púrate! ¡Púrate, Ian! Mira el medio Si si, uno ha spotado Escaleras, escaleras de bravo Muerto Hay mas eh Hay mas, hay mas, hay mas gente ahi ¿Medio? ¿Donde? ¿Medio para donde? ¿Medio? Escaleras, si en el medio, en el medio Para alfa, para alfa Ya, ya Ustedes, en vez de ir a por la bandera Joder yo me alfra, cabrones Quedad roba Estalan en detras de ah Para Charlie Ha sido el centro Y el otro lado, eh En alfa, en alfa, en alfa Vete Charlie, vete Charlie, pokey Vete Charlie, vete Charlie Tira a la izquierda, a la izquierda Caminero, he matado a dos ahi en alfa Tira a la izquierda ¿La has matado? No, 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 no Dos, 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 dos En alfa Voy a coger la bandera Venga, ya puedes regresar Atención, se ha neutralizado el objetivo Alfa No, no he llegado, tira Si te va, pokey A que le he dicho que se vaya para Charlie ¿Por qué no? Si 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 Si